Amigos, que onda, buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien, ahorita ya voy de salida del hotel, ahorita me voy a ver con David Martín, algunos de ustedes lo conocen, con él subí el pico de Orizaba y también con él probé cacao, tengo un video aquí de que probando cacao por la primera vez en dos años, entonces lo conozco desde hace como, no sé, ocho años y está aquí en la Ciudad de México, así que vamos a ir, creo que a un museo o algo así, o sea, vamos a ir a aventurar, mañana ya es el evento de Vienfest, entonces, y hoy pues me lo voy a tomar así como de turistiar y disfrutar y así, entonces, hasta nos vemos. Ahorita venimos llegando a un museo que se llama Anahuacalli, o Anahuacalli, que está aquí en el sur de México y lo hizo Diego Rivera. Bien cool, miren. Y ahorita fui a comprar mi fruta, me compré unas mandarinas y también una piña así bien rica cortadita, amigos, disfrutando un día delicioso, el clima está súper rico y vean, y pues sí, vamos a estar aquí visitando un poco de cultura y ahorita los veo, está bien padre, está bien padre, yay. Si requieren tomar fotos, pues tiene un costo de 30 pesos. Y ahora trata de darle, no, high five. La otra, no, tampoco te lo hagas tan fácil. La otra, ya es la que se ve tan fácil. No, 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 no. Oh, hunted for some elk, fixed to my own tent. Oh, 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 oh. But I'm still closer, close to nature. Closer, close to God. Closer, closer to myself. I went down to the valley and I saw a gun clutched so tightly by the hunter pointing at his mouth. Oh, I ran as fast as I could. But when I looked to where he stood, he was gone. I saw him fall. But now he's closer, close to nature. Closer, close to God. Closer, closer to himself. I went back to the city where I was in Nome. Walked the streets all night feeling so alone. Oh, buildings like chandeliers, illuminating my fears. Oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. But I'm still closer, closer to nature. Closer, closer to God. Closer, closer to myself. Closer, closer to myself. Miren que a gusto estoy. Aquí tomando el sol. Con mi vista. Un pájaro. Fly, fly bird, fly. Vuela, vuela. Miren estas piernas bien torneaditas, amigos. Torneadas. Torneadas. Y miren, yo siempre vengo preparada aquí en la bolsita de mi faldita. Una mandarina. Lugarzazo. Lugarzazo aquí en el Anahuacali. Anahuacali. Alguien que haces aquí, por favor. Alguien que haces. Sí, hacen bodas aquí, amigos. Qué cool, ¿verdad? Ahorita estamos en tráfico. Bueno, no hay, yo sé como que hay muchísimo tráfico, pero sí estamos como a 50 minutos del centro, bueno, de la condesa. Así es esta ciudad, amigos. Tráfico, 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 pero valió, súper valió la pena. Está increíble, se los recomiendo mucho que vayan. Y ahorita vamos a ir a un restaurante que estoy súper emocionada y... Vegan Planet, ya saben. Que me encantó y si a mí me gustó un lugar, siempre me, como que lo tiendo a repetir. Venimos llegando, ayer fuimos a Papalo Papalco, no me acuerdo cómo se llama, pero es otro restaurante vegano, solamente que se me apagó, se me acabó la batería y ya no les pude grabar, pero sí, ahorita venimos aquí a comer y pues David no siempre come vegano, entonces va a estar cool que va a probar comida rica, vegano. Ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Qué te ríes? No, te pongo nerviosa. Si me pongo nerviosa Mira amigos, pedí una ensalada de lechugas, verduras al vapor, quinoa, aguacate Y David pidió un bowl de teriyaki Y tiene arroz, portobelos, salteados, lechuga, aguacate Y también pedimos una pizza vegana para compartir Este es el secreto ¿Qué es el secreto? ¿Ese lo hace muy rico? Es que es como, no me quejo de que no hay un pollito ahí sabroso Con esto se resuelve todo ¿En serio? ¿Sientes esa sensación de que estás comiendo? Mira, ya ven, para los que les gusta el pollito, nomás ponganle portobelo Portobelo, salteado, y ya, listo ¿Te gustó? Si, está rico ¿Si? Cuando a la comida vegana le gusta un carnívoro quiere decir que sí está buena amigos Pizza Aquí le están haciendo competencia a Dominos ¿En serio? Está rica la verdad ¿Si? Wow, si se ve bien, si se ve bien Pero bueno, es que aquí no tienes que contar cuánto te comes, ¿no? Te puedes echar tres pizzas Sí ¿Y como si nada? O sea, esa pizza es como dos pedazos o un pedazo de una normal probablemente ¿Qué belleza? ¿Esto te lleva queso o no? Sí, eso es queso, eso es queso macadamia Pero no es queso No es queso No es queso de animal Ajá, no es queso de animal No vale, no es queso Pues, no, o sea, técnicamente no es queso, el que tú conoces es otro tipo de queso Le cambiaron el nombre para relacionar a la gente y que piense... Pues no es queso de vaca Pues es que queso, no es queso de vaca, es queso de nuez O sea, puede ser queso todavía pero no tiene que ser de vaca No, es que ¿qué es el queso? ¿Y qué es el yogurt? O sea... Pues es algo que viene de un animal Según yo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, entonces le cambié de nombre para que como que sientas que estás comiendo algo parecido O sea, a lo que estás acostumbrado pero en la manera vegana Exacto Entonces sí, no es queso, no es queso Pero parece queso, se siente como queso, puede tener una sensación como queso Sí, es como un queso low, low, low fat Ajá, sí Extra, extra healthy Pero aún así no es queso, está padre Ajá, sí, está cool Y no, no estás causándole daño a tu cuerpo ni a los animales Una limonada con chía o las otras mil y pico selecciones que normalmente encuentras en este tipo de lugares Ajá, súper diferentes, que no encuentras en ningún otro lugar Pónganse las pilas Sí Róbanle las ideas de los grandes ¿Lo puedo probar? ¿Lo puedo probar? ¿Lo puedo decir? Ajá, sí, la duda Ajá A ver Limón con chía y creo que le ponen un poquito de miel de agave para endulzar Deli, deli, deli Mi ensalada, amigos, está súper súper rica La quinoa es alta en proteína Y me fascina ¿Son crudiveganas? Miren estas barritas crudiveganas, amigos Ceci las preparó ¿Tú las haces en tu casa? En mi casa con mis manitas, que ya me duele Todo el día Sí, sí, sí Me duermo tarde haciendo barritas Pero me encanta Es amiga de David, bueno, y ya es amiga mía también Y nos trajo unas barritas Qué rico ¿Qué más haces? ¿Es yogur? Yogur de coco, avena de yuca Que es mi cosa favorita ¿Avena de yuca? Sí, es una cosa ¿Nunca he escuchado? ¿Ustedes no han escuchado de avena de yuca? Si hubiera tenido, te hubiera traído Pero no tenía ¿Pero las vendes o cómo? Sí, ¿dónde? Yo entrego a domicilio ¿Lo entregas a domicilio? ¡Qué padre! Súper bien A los amigos no les había dicho Brownies también Brownies también Te juro, empecé hace un mes y medio Vamos a probarlos La vida, pero de De la vida Miren qué ricos En la oficina les llevo Les llevo diario, desayuno Arbitage, jengibre Están súper ricos ¿Te gustaron? Están muy ricos Miren Es un brownie Crudivegano Bueno, es más como un power bar, amigos Porque tiene como muchos superfoods Está bueno, ¿verdad? Está súper rico David está bien entretenido aquí con nuestras pláticas de De veganismo Otras hablando de pura comida vegana Y de recetas Y de restaurantes Y David nada más No es que ibas a platicar con los perros Y a comunicarse Ajá, sí, dijo que se iba a divertir con los perros El día se comunica con los perros Amigos, ya me voy a dormir Hoy estuvo increíble Me encantó Me encantó El museo Y luego fuimos por fruta Y luego fuimos a comer vegano Y luego estuvimos caminando Fuimos a un parque Nos vimos con una amiga Que también ahorita está haciendo un ayuno de crudivegano De 90 días Estuvo súper, súper cool el día Disfruté muchísimo Y pues muchas gracias por acompañarme en este video otra vez, amigos Y gracias por todos sus comentarios Y mañana ya es el viernes Estoy bien, bien emocionada de conocer a muchos de ustedes De darles su abrazo frutal De hecho ahorita estoy terminando la presentación que voy a dar mañana Va a ser una plática como de 20 minutos, media hora Va a ser muy cortita Pero sí quiero que sea como corta Pero muy informativa Y motivante, inspirante Que los deje con, no sé Algo bueno Y que se puedan llevar a casa unos pasos para seguir Si es que quieren Y pues sí Este, la verdad estoy súper agradecida por este viaje Han pasado muchas cosas bonitas He conocido a mucha gente He tenido pláticas muy padres He estado realmente en el presente Y estoy feliz, amigos La verdad estoy muy, muy contenta Agradecida de poderlo compartir con ustedes Agradecida de poderlo compartir con ustedes Así que los veo mañana, amigos En el Vienfes Los quiero mucho, mucho, mucho Les mando un súper abrazo frutal Y los veo mañana para otro video ¿Sale? Bye Mua